¡Suscríbete al canal! Y si pues vamos a echarle un ojo a esta textura Vamos a ver jugar, nos metemos al mapa de reviews Y esperamos a que nos cargue un poco de lo que sería el mundo Y ahora si vamos a ver como Primero como están los ítems Como es que se ven los ítems en el inventario Y pues de ahí continuamos a ver Como es que se ven los bloques y les voy a explicar un poco Como se ve, pues esta es Esta textura A ver si estamos aquí Esta portada de PC porque ahí pueden ver Ahí en la crucecita Ahí está como es que se ve, estoy bueno con el control Y muchos de ustedes dirán, es la con la que juega Si, si es esta Ahora si vamos a ver como están los ítems, le damos en la Y Y estamos viendo estos ítems como se ven así Todos muy como al estilo medieval, no se como se ven Con las sombritas, se ven muy cute Muy shidoris, ahí estamos viendo esto Pues no manches, cambia, cambian si Lo que sería esta textura de Minecraft y se ve bien Se ve bien, está en HD como les digo, hasta ver las espadas Ve la espada, ve la espada, por Dios mio Santo, como se ve definida esa espada Ahora si vamos a pasar a ver lo que serían Los bloques, vamos para allá Ahora si vamos aquí, llegamos aquí, ven como se ven los bloques La dinamita luego lo cambió Ahí estamos viendo esto que sería la dinamita Como es que se ve, como es que se ven los demás bloques Están más definidos, ahora si que es como una textura HD Pero esta textura Lo que hace es añadir Pues otra definición al juego Ven las puertas como se ven Es como al estilo medieval se ve esto de aquí Vamos a ver bugs, a ver si hay bugs No creo que haya bugs La anterior, miren, todos tienen ese bug de fuego En la 0.16 Oye si, aquí cambia también lo que serían los cuadros Estos cuadros son muy padres Muy shidores, muy locotes Miren eso, miren Ahora si vamos a ver Oh miren como se ve eso de ahí Parece que trae shaders Pero no, no trae Así que estamos viendo aquí los mobs Los mobs como es que se ven Vamos a bajar un poco Estamos viendo este desgraciado Aquí está todo de los zombies La calavera, el creeper, todo ello Ahí bajamos aquí Aquí estamos viendo lo que serían pues los pinches guardians Los elder guardians Que están en los templos del agua Ahí tenemos también la piedra del agua Aquí tenemos unos ghasts Bueno, uno, un ghast Ya se fue el otro desgraciado Aquí estamos viendo los nuevos bloques de la 0.16 Aquí está Aquí estamos viendo un esqueleto del wither Un caballo Y aquí estamos viendo lo demás Que serían más, este, pichis weyes De estos, este, pichis guardianes cagados Y el agua se ve más clarita Déjenme les admito que se ve más clara el agua Vamos para acá, miren Oye, si aquí está el agua Y, 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 y Miren, ahí está otro guardián Aquí está las piedras Y vean como se cambia la textura de la 0.16 Esta textura está muy buena Estará en la descripción Si la quieren descargar Pásate por miras sociales Deja tu like si te gustó el video Y ahora sí, suscríbete Si te gustó otra vez, te lo digo Y gracias, gracias por el video Ahora sí, nos vemos Hasta la próxima ocasión Descargala estará en la descripción Disponible para la 0.16 Nos vemos hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!